La primera vez que Jarocho me ofreció a una niña por 300 pesos, le dije que sí, que a eso había ido al Zócalo aquella noche. El tipo, que cuidaba autos frente al malecón, se echó la franela al hombro y sonrió de tal manera que los dientes le brillaron en el oscuro rostro, reventado por el acné. Luego, cuando se dispuso a traerla de un callejón, dije que no, que mejor volvería más tarde. De una vez, brother, ya te llega a la una de la mañana, y ahí vienen gringos y arrucos que se llenan a las más morritas. Ahorita solo te puedo conseguir una de nueve o diez años, dijo con cara de, tú me entiendes, no te cuento nada nuevo, y sentí tremendo retortijón en el estómago. Regreso antes de esa hora, nada más no me vayas a fallar. ¿Qué pasó, brother? Los hombres sabemos hacer negocios, y con el que hizo a toda madre, te la voy a apalabrar para que te dé un servicio chingón. A ver, tú te arreglas con ella si quieres cosas más perversonas. Volví después de que el yate a Carrey había tocado tierra firme. Entonces supe que Jarocho solo era un mero cazador de clientes, que trabajaba para un proxeneta, y que la niña que llevaría esa noche se llamaba Allison. Era adicta a la piedra. Esa droga barata que embrutece más que otras. Y no pasaba de los doce años. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, es tu carón, es tu pelo, y son besos nuestro mesco. Los Acapulco Kids Una crónica de Alejandro Almazán, publicada en 2008. Narrada por Arcángel Campos Un día, Acapulco se cubrió de verde y cerdos salvajes que desafiaban los caminos de tierra. Las gargantas de los pescadores toltecas cantaban a los dioses. Los bambúes crepitaban con el viento y los mangos petacones engordaban. Mil años después, los aztecas traerían la plaga hasta que Hernán Cortés y su gente la aplastaron a su vez con la gonorrea y la Virgen de la Soledad. Luego de 500 años de ensangrentar destinos, llegaron los grandes edificios a la bahía y dividieron a la ciudad en dos, la cara bonita y el patio trasero. Agustín Lara le cantó a María Félix, Pedro Infante compró casa y Tintán amó al puerto por siempre. Entonces cayó el nuevo milenio y bajo el brazo trajo un racimo de pedófilos estadounidenses y canadienses que se hartaron de que en Cancún lo señalaran. Ellos fueron los que corrieron la voz y al poco tiempo, Acapulco se transformó en el paraíso de la carne más joven. Desde entonces, los pederastas acarrearon consigo padrotes intocables, madrotes disfrazadas de mujeres abnegadas, nuevas estadísticas de VIH, tendejones para emborrachar a las niñas, revólveres, pobreza de las que aún no se enriquecen, vientres abiertos, noches para velar a los chicos, homepages para ver el mapa y saber dónde encontrar niños, hoteleros y taxistas para el trabajo sucio, rencor, noches y días de ajetreo. Han traído hordas de niños al malecón, al zócalo, al canal que lleva las aguas negras a hornos, al loxo que está rombo al telecable, a la soriana de la costera, a las canchas de la crom, a la hasta bandera, a caleta y caletilla, a la barda del restaurante Condesa, a la vuelta del salón de belleza Xochitl, a la calle La Paz, al Hotel Real Hacienda, al Puente de la Vía Rápida, al semáforo de Ahorrerá, a la redonda que todos conocen como las Piedras de la Condesa, a la playa que Cortés bautizó como Puerto Marqués y a los puteros del centro. Y es por ello que UNICEF califica ya a Acapulco como la ciudad mexicana número uno en lo que a prostitución infantil se refiere. Ha desbancado a Cancún y a Tijuana. En estos 1,882 kilómetros cuadrados se concentra casi todo lo que necesita un pederasta. Playas increíbles, droga barata y en cantidades pasmosas, ojos que nunca ven y bocas que nunca hablan. Hoteles con 50% de descuento, un bando municipal que estipula que en Acapulco no se multa a los turistas. Prostíbulos donde la mayoría de edad alcanza desde chicos. Padres que piensan que los hijos son moneda de cambio y niños. Muchos niños que por un bote de PVC o un poco de marihuana están dispuestos a encarar la vida y despistar la muerte con sus cuerpos. En las callejuelas del centro, esas que suben dolorosamente hacia el cielo, está el bar Venus. Es una construcción vieja de dos pisos, pintada de mala gana. Es de un naranja parecido con el que Van Gogh pintó el melancólico cuadro The Old Tower in the Files. La desvencijada puerta es azul, como si quien la cruzara fuera directo al paraíso. Pero no. Los ventiladores giran sin énfasis. Hay mesitas de lámina extenuada y los gentes son una bola de infelices a los que solo les queda emborracharse para combatir el calor y la tristeza. Quizá lo más deprimente sea la pista donde bailan las mujeres de vientres poderosos. Es una enorme ostra de concreto que arroja luces rojas y verdes. Todo aquello parece sacado de las películas o de los cómics de Alejandro Jodorowsky. Mía bailaba en el tubo como una boa adormecida, mientras de la rocola salía la voz de Noelia con eso de Mía, que en realidad se llamaba Ariadna. Había cumplido los 14 años el 3 de septiembre pasado y estaba orgullosa de su edad porque eso le ayudaba a que los clientes se pelearan por ella. Intentó sentarse en mis piernas y la mandé a la silla. ¿Qué? ¿Eres Joto? Preguntó con un hablar pastoso. Ya estaba algo ebria. No, pero tienes la edad de mi sobrina. Y Mía miró como si me hubiera vuelto loco. Luego ordenó una cerveza mientras enumeró sus reglas. Me tienes que dar 40 pesos por estar aquí contigo. Con eso ya pagas mis cervezas. Si quieres algo más, allá atrás hay cuartos. Cuestan 100 pesos y yo te cobro 200. Si quieres que te la chupes, son 100 más. A mí solo me gusta platicar. Soy reportero. Bueno, dame los 40 y platicamos. Al sacar el dinero la miré bien. Los ojos de un negro intenso casi se perdían en la cara. Estaba maquillada como los muertos. Tenía papada, los pechos apenas le estaban creciendo y su cuerpo rechoncho era de un irreparable color cobrizo. Pagué. Entonces Mía me contó que ese nombre se lo puso ahí un viejo, amigo de la patrona. A ella se la hacía muy estúpido, pero debía aguantarse. Era de tierra caliente, pero había llegado a Acapulco hacía medio año para trabajar en un Oxxo. Pero cuando le dijeron que en el Venus podía ganar 800 pesos al día, mandó al diablo la idea de ser cajera vestida con un uniforme rojo con amarillo. Su mamá no sabe a qué se dedica y si lo supiera, no le preocupa. También dijo que le gustaría probar las drogas y que un día quiere ser actriz de telenovelas. No habló más porque un gordo, al que le faltaban varios dientes y andaba todo andrajoso, la llamó con la mano en la cartera para que se sentara con él. Se bebieron una caguama como si ambos fallecieran de set. Luego, cuando en la ostra gigante bailaba una mujer que parecía haber ido con un carnicero a que le hiciese la cesárea, el tipo se llevó a Mía. Fueron a los cuartos. Mañana tendré dos chicos. Acá nos vemos y te paso uno. Andrew tendrá unos sesenta años y sus tres hijos ya le han dado cuatro nietos. Su segunda esposa, según contó, es diez años menor que él y jura quererla igual que el día en el que se conocieron. Puede que sea cierto. Andrew tiene cuello blanco. Su piel está lo bastante bronceada como para parecer un trozo de Marlene ahumado. y sus ojos son de un gris encendido. Su español es mordisqueado, pero da para platicar. Supuestamente vive en Boston y trabajó en un pub donde los hombres le confiaron nostalgias y proezas de machos. Yo hice eso para acercarme a él mientras comíamos un cóctel de camarones en la playa Caleta. Andrew fue el único gringo que me creyó que los niños también eran mi debilidad. Los otros con los que intenté conversar fueron displicentes y no sirvieron de mucho. Desde hace cinco años cuando Jin Sukar Kuri calentó Cancún, Andrew entró a las páginas de los pedófilos en Internet y supo a dónde emigrar. A Acapulco. Y sobre todo a la playa Caleta. Me dijeron que en Caleta uno consigue niños, pero no sé cómo. Le solté cuando Andrew combinaba los camarones con una Coca-Cola de dieta. Fácil. Dijo con el tono de quien no miente. Hay que trachar con aquellas mujeres. Y señaló a las indígenas que aquella mañana vendían artesanías mal hechas y otras baratijas. ¿Y qué les tengo que decir? Pregunté a Andrew y él me miró como quien le tiene lástima a un pordiocero. Cómprales algo de lo que ven o dales para que vayan a comer. Un chico ya va en el precio. ¿Cómo el desayuno? Sí. ¿Cómo la Barley? No supe si huelar más o propinarle ahí mismo un puñetazo. Nos quedamos callados porque no se nos ocurrió otra cosa y miramos el mar y sus virutas. Por ahí pasó un par de viajeros con mochilas al hombro. Un tipo que vendía raspados, una costeña que hacía trencitas, un viejo que alquilaba cámaras de llanta para usarlas como flotadores, un par de pescadores que mostraban mojarras de 10 kilos, un matrimonio con un hijo en brazos y unos niños que, como si fuesen cachorros, se revolcaban en las olas. A ellos, Andrew los escudriñó como lo hacen los críticos de arte. No le digas a las mujeres que eres mexicano. Mejor háblales en lengua. No me lo creerían. Creo que ya me jodí. Mañana tendré dos chicos. Acá nos vemos y te pasó uno. Son tan inocentes. ¿Y hoy no se puede? No. Anoche fue de locos. Replicó y ordenó media docena de ostiones con unas gotas de salsa tabasco. Cuando me despedí para no verlo nunca más, fui con algunas indígenas y, aunque hablaron en su lengua, entendí que me fuera el carajo. Con la misma importancia me trató el salvavidas de la playa. Usó una lógica absurda y cínica para responder por qué no hace nada contra los tipos como Andro. Yo no más cuido que nadie se ahogue. Posdata. Rosa Muller, una mujer con un enorme corazón. Había contado que las indígenas tienen el hábito de vender a sus hijos a los extranjeros. A mexicanos no. ¿Quién sabe por qué? Otro dato. Adriana Gándara, funcionaria del Centro de Atención a víctimas de delito de la PGR, ha dicho que al menos la mitad de los 2.000 niños que se prostituyen en Acapulco son indígenas. Agenda amarilla del novedades. El diario de la familia guerrerense. Viernes 21 de noviembre. Dos anuncios. Chavita de secundaria. Piernita. Bebita hermosa y sexy. ¿Qué esperas? Chiquilla bonita. Soy estudiante de secundaria. Delegadita bustona. Llámame. Llamé de un teléfono público. En el primer anuncio contestó un tipo que sabía su negocio. No recuerdo el nombre de la niña que ofrecía, pero la describió con tal labia que no dejaba resquicio alguno para creer que no existía cintura más delgada ni el trasero más redondo y lo levantado que el de ella. Me hablas de una mujer de calendario, compa. ¿Estás seguro que van a secundaria? Te lo juro por Dios, carnal. La chamaca está garantizada. Por eso te la estoy dejando en mil quinientos pesos. Mira, ella va a tu hotel y después de dos horas me la regresa. Deja a hospedarme y te llamo otra vez. Pásame tu celular. Te di un número viejo que dejé de usar. En el segundo anuncio, clasificación 3X, respondió una mujer con voz de niña. Suponiendo que sí era una estudiante de secundaria, dijo llamarse Lulu. Se jactó de tener experiencia y reiteró que estaba dispuesta a casi todo. Cobraba dos mil pesos y quinientos pesos más por tener sexo anal. Nada de fotos, nada de video. Estoy hospedado en el Mayan Palace. Mentí. ¿Y si no te dejan entrar? Ya iba ahí. No te preocupes. Me gusta su aloe que está bien grandota. Pues deja pensarlo y te busco. Anímate ya. Más tarde voy a estar ocupada. ¿Y no te da miedo que sea un asesino o algo así? No me conoces. Tú tampoco. ¿Y si te digo que soy un reportero y ando contando historias de niñas como tú? Y colgó. Tú ponle ahí que me llamo Manuel. Tengo 16 años pero me prostituyo desde hace 10. Cuando me salí de la casa porque mi mamá nomás quería a mi padrastro. Un viejo cabrón que sabe que si se mete conmigo mi banda de Catepec le pone en su madre. Me han dado por el DF, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Cuernavaca y Chilpancingo. Aquí, Acapulco, ya tiene que llegue como desde 2004 y está chido. Estamos en el albergue DIF municipal llamado Plutarca Maganda de Gómez. Una religiosa a la que nadie recuerda. Aquí llegan los niños prostitutos que la directora del lugar, Rosa Muller, busca en las calles de Acapulco para darles comida, ropa, dejarlos que se duchen y si quieren vivir hasta que cumplan los 18. Ningún chico es obligado a quedarse. Manuel es uno de esos niños que entran y salen del albergue dependiendo de las ganas que tengan de drogarse para comprar piedra y marihuana con lo que le fascina dinamitarse el cerebro. Sabe que debe cumplir con el círculo vicioso de escapar, prostituirse, comprar su cóctel letal y ropa nueva que le ayuda a larvear entre la banda de que él ha triunfado. Luego vuelve al albergue. Cuando está afuera gana unos 6 mil pesos a la semana. A él se le hace una fortuna. En esto siempre hay clientes. La mayoría son viejos pero hay de todo. Gabachos, de Canadá, franceses y mucho mexicano. No es cierto que nomás los turistas de otros países nos busquen. Hay vatos más dañados. Checa, está el payaso del Zócalo, el Chapatín. Ese nomás quiere que uno le dé y nos regala drogas. Está el del Zuru Gris. Es de Cuernavaca. Le cae una vez al mes y levanta dos o tres. Paga bien. Está otro cabrón de la taquería, los tarascos. Está un güey del Hotel Real Hacienda que nos deja dormir y él tiene mucha piedra y PVC. Otro güey es uno que anda en una moto roja. También es padrote. La que también le entra duro es una dueña que luego vende burbujas de jabón en el centro. A ella le gustan las niñas y es madrota de mayates. Y está Fátima, una gringa ya señora que vive por el Fiestain. Manuel no tendría por qué mentir. Así que es mejor seguir escuchándolo. El precio que manejamos casi todos es de 200 pesos más 100 por quedarnos a dormir. Los gabachos y las gabachas dan más 400. Y lo chido también de ellos es que te llevan al Parque Papagayo a Recorcholis o se hospedan en hoteles bien chingones. Yo he ido al Avalon, al Hyatt, al Presidente, al Emporio, al Princes. Son muy bonitos, pero no crees que me apantayan a los gabachos. Sé inglés. Bueno, me defiendo. Sé decir cómo me llamo, mi teléfono, de dónde soy y todas las groserías. Así conquisté a una gringa. Tenía como 50 años. Es la gabacha más vieja con la que he estado. ¿La más chica? Una de 30, cuando yo tenía como 8 años. Manuel traía el cabello teñido de las puntas. Es un chico pura fibra con una mirada zigzajeante. Presúmelos Jin Fubu o algo así, como si fuesen unos Versace. Lleva dos días sin drogarse. Eso es lo que no puedo dejarle. Las drogas. Los chochos no me gustan porque me amenzan. Los hongos me ponen tonto y la coca me quita el sueño. Por eso prefiero la marihuana y la piedra. Unos se paniquen con la piedra, creen que los andan siguiendo. Se les entume el cuerpo. A mí no. Ni siquiera me ha dejado loco. Ah, porque la piedra es cabrona. Muchos de la banda se han quedado vidos, bien babosos. Con eso ya ni puedes platicar. Ni les entiendes lo que dicen. Pero, te decía, con la mota y la piedra la hago. A veces también al PVC, pero poco porque se me mete el diablo. A ese la hago porque la lata cuesta 50 pesos y a mí el de la ferretería me lo da 35. Es que hay noches que me quedo con él y me lo da más barato. Mientras habla Manuel, bosteza y parpadea como si lo hubieran sacado a patadas del sueño. Se despertó hace cosa de media hora, por ahí de la una de la tarde. ¿Qué más te puedo decir? Pues que aquí me ha tocado ver muchas muertes. A un jotito con el que me juntaba lo treparon a un carro y lo apuñalaron. No sé si eran sus clientes, pero yo vi caer al vato. Otro se murió de cáncer y una murrita de sobredosis. Ángel, el gordo, murió de sida. Yo hasta eso soy negativo. Aquí en el albergue nos hacen la prueba cada rato. No le tengo miedo al sida. Soy un cabrón con suerte. Las voces y conversaciones en este material son recreaciones mencionadas en la crónica. Gracias. 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 Gracias.